La presencia del personal venezolano en Haití continúa arrojando resultados positivos. Día a día reciben la ayuda incondicional y altiva de nuestros funcionarios. Al preguntarle su nombre responde con orgullo. Distinguido Luis Alberto Fragosa Guzmán. Un barloventeño de 31 años de edad. Relata con cierta nostalgia la experiencia que está viviendo en Haití. Estamos trabajando todos, todos unidos. Todos unidos ayudando a esta gente que de verdad nos necesita, de verdad nos necesita. A los pueblos hermanos del mundo, que nos unamos nuestras manos. Venezuela, Venezuela a través de este servidor te lo dice. Unamos nuestras manos para que necesitamos, o sea, ayudemos a esta gente. A esta gente que de verdad nos necesita. Te lo dice un venezolano de corazón. Se declara soldado a conciencia de la revolución bolivariana. A mi 31 años de edad nunca, nunca, nunca había visto un cambio en mi país. En mi país superamos la tragedia de Vargas. Ella es sol. Alguien diría, no es poca cosa lo que le ha tocado hacer. Se encarga de la distribución de los alimentos que son enviados desde Venezuela al pueblo más pobre del continente americano. Tiene un concepto muy claro sobre cómo son los haitianos. Yo pienso que sí, el haitiano es fuerte. El haitiano es fuerte, mira. Yo te digo, uno muchas veces se doblega. Y uno los ve a ellos parados. Entre los miles de beneficiados con la labor de estos venezolanos, está Jean Pierre. Reitera una y otra vez su agradecimiento a la revolución bolivariana. Para él, una bolsa de comida se ha convertido en un lujo. Muy contento porque el presidente Chávez lo está ayudando. Esta es una prueba más del sentimiento socialista que hoy embarga a nuestro país. En total son 150 los funcionarios de la unidad de tarea conjunta de la Brigada Internacional Simón Bolívar, al mando del Teniente Coronel Víctor Guerrero, los presentes en Haití. Jóvenes venezolanos que han visto mejoradas sus condiciones de vida gracias a la revolución bolivariana, a la cual retribuyen con su solidaridad a un pueblo en tragedia. Desde Haití, los enviados especiales, Ronald Acosta y Luis José Marcano. La noticia.